Regresamos de la pausa. Tras las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores, correspondía esta semana establecer las directivas a nivel nacional y local, lo que fue dado a conocer en Osorno. Esta semana se constituyó la nueva directiva de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Osorno, directiva que tiene la responsabilidad de conducir la central por dos años. Al no existir otra lista que pelear a las elecciones del pasado jueves, la única que se presentó, encabezada por Mauricio Navarrete, actual presidente, fue la que se adjudicó la votación. De esta manera, el directorio provincial de la CUT quedó constituido por los siguientes cargos en el derecho. Presidente Mauricio Navarrete, Secretaría General Jorge Fuentes, Tesorería Sandra Delgado, encargados de conflictos Eugenio Sánchez y Adriana Troncoso, Departamento de la Mujer Jimena Barrientos y Departamento Social Rubén Calderón, entre otros cargos. A través de una declaración pública, el directorio manifestó su compromiso para seguir trabajando por los y las trabajadoras en defensa de la educación, la salud, el pueblo mapuche, el medio ambiente, la cesantía y otros. Recordemos que la lista encabezada por Bárbara Figueroa fue la que obtuvo la primera mayoría en las elecciones a nivel nacional, resultando electa como presidenta de la multisindical.